Sí, mira, pues me llamo Jonathan, el servicio cuesta $1,500 pesos la hora. Yo soy Moreno Claro, de 1,70, atlético de gimnasio, 20 centímetros de... Desde que era un niñitito de 4 o 5 añitos, era el niño más afeminado que te podías encontrar en todos los alrededores, ¿no? Pero en ese entonces mi ideología del ser gay era los gays no pueden entre ellos porque es como si fueran entre mujeres. Y yo no soy lesbiano, yo decía, o sea, no. Yo lo único que siempre supe, y todo el mundo supo, mi familia, el pueblo en general, es que me gustaba bailar. Yo no sabía esta connotación artística. No, para mí era, me gusta bailar y punto. No, para mí. Lo único. Lo único. Lo único. Lo único. Lo único.